El Cruz Azul, cuatro derrotas consecutivas, algo que no sucedía desde el 2004. Todo rima, las cosas no van bien para Sergio. Bueno, ¿qué va a pasar con el director técnico del Cruz Azul? Escucharemos sus palabras y daremos el análisis. ¿Cómo jugó hoy el Cruz Azul frente al odiado rival, a la América? Que por cierto, pues le va bien, rescata un resultado importante en esa plaza en donde recientemente no había salido con victoria. El Cruz Azul es nuestro tema del día. ¿Qué va a pasar con la máquina que está a la baja? La afición de los cementeros se pregunta qué pasará con el director técnico de la máquina. Comenzamos, la última palabra. Buenas noches nuevamente, qué bueno que nos pueda acompañar. Saludos, es la última palabra. Jornada de sábado en el fútbol mexicano, en la fecha siete, partidos muy interesantes. Sigue la tendencia de los goles, ha bajado un poquito, ya estaremos hablando de esto, pero se sigue anotando. Hay partidos que nos han dejado cosas realmente para el análisis y sobre todo, lo decíamos, el tema del día, lo que nos va a ocupar, claro, las miradas otra vez sobre el Cruz Azul. Cuatro derrotas de manera consecutiva y nuestra encuesta al momento para que usted participe con nosotros tiene que ver con esta situación de Sergio Bueno. Sergio Bueno debe de dejar el banquillo del Cruz Azul, es lo que le estamos preguntando para que usted participe con nosotros. La misma pregunta le hago a mis compañeros de esta noche para que comentemos el punto y analicemos a fondo lo que hoy planteó Sergio Bueno frente a las Águilas del América. Eduardo, ya veo la Torre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, compañero de la mesa? Buenas noches. ¿Debería Sergio Bueno dejar el banquillo? No, yo creo que debe haber un análisis, deben de enfriarse las cosas, el saber que tanto cuenta con el apoyo de su grupo, cómo vio el partido, lo que planteó, creo que fueron dos Cruz Azules, más bien fueron dos partidos para Cruz Azul, analizar lo bueno y lo malo y sacar conclusiones y después tomar decisiones. Para ti entonces, no, para Javi dice que no, debe dejar Sergio Bueno. Bueno, el banquillo Fernando Schwartz, comentábamos lo de la racha desde el 2004, es una loza pesada porque hace mucho no caía en cuatro derrotas seguidas la máquina. Sí, es mucho tiempo, buenas noches a todos. Realmente, pues Cruz Azul no puede andar dando bandazos y cambiando cuando apenas dos de los refuerzos los tiene para esta jornada, que es Carricho y Belucci que debuta en esta jornada. El Cruz Azul tuvo buenos lapsos, tuvo algunos lapsos donde puso en predicamento la portería del América, la del Chaco fue clarísima que te marcaba el uno por uno, como también fue clarísimo el error de Corona en la salida desesperada contra Benedetto. Se equivoca. Así que yo pienso que el problema de Cruz Azul es la sequía de goles al frente porque tiene lapsos de buen fútbol. Bueno, sí, sigue para Fernando Schwartz. Entonces, Rafa Márquez Lugo, ¿cómo estás? Hola Alex, compañeros, un abrazo en casa. Yo creo que debe de seguir Sergio Bueno, se habrá que analizar, pensar en frío, o al menos él no debe de tomar la decisión de renunciar, es una decisión que se la debe dejar totalmente a la directiva. Creo que sí tiene este Cruz Azul muchas cosas todavía por mejorar, pero sigo pensando que hay fallas puntuales en ciertos jugadores de Cruz Azul que marcan al final o han venido marcando en el transcurso de este torneo los resultados de Cruz Azul, no así el funcionamiento como tal. Es cierto, es cierto, se han equivocado los de experiencia, hoy lo vuelve a hacer Corona, ya lo ha mencionado Fernando Schwartz. Para Gustavo Mendoza, saludo a Gus esta noche. ¿Qué va a pasar con Sergio Bueno o qué tendría que pasar? Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alex, saludos a todos en la mesa, en casa, a la gente que nos permite entrar a través de la pantalla de Fox. Yo creo que debe de continuar, la continuidad es una palabra que hoy es muy complicada que los equipos mantengan, porque antes en la pretemporada se habla mucho de continuar en un trabajo y de pronto con cuatro reveses es complicado tratar de refrendarla, pero creo que sería lo más adecuado en estos momentos continuar, dejar que esta fecha FIFA ayude a trabajar un poquito más en la cancha y corregir algunos detalles. Y yo creo que está más cerca con Sergio Bueno de enderezarse que con otro técnico. Yo estoy de acuerdo con ustedes, digo, para mí hay cosas puntuales, la contundencia, nos vamos a meter al partido. ¿Qué planteó hoy Sergio Bueno? Porque creo, Yayo y ayer lo habíamos anticipado aquí, que iba a salir y jugar con su línea de tres, bueno, su línea de cinco atrás, ¿no? Para tratar de contener a los dos delanteros de la América y creo que se vio sorprendido el América en el primer tiempo. Sí, así es, ahora nomás complementando un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? Tú nos la hacías en el sentido de si él debe de renunciar. Sí, sí, sí. Fue más o menos la temática que hablamos. Ya la decisión de la directiva es otra, ¿no? Claro. Porque también hay un análisis de la directiva en cuanto a lo que hizo. Y bueno, metiéndonos al partido, sí, bueno, le dio mucho movimiento a su cuadro. A mí me sorprenden tres cosas. La línea de tres no tanto, pero bueno, ahí está, no la había jugado desde la primera jornada. La posición de Joao Rojas, un carrilero que nunca lo había hecho ahí y que le dio resultado al primer tiempo. Lo hizo bien. Inteligentemente porque él sabía que no iba a tener marca en ese sector. Ni Zambuesa ni el Rifle Andrade lo iban a tomar cuando estuvieran en ese sector y tuvo buena llegada por ese lado. Y la posición de Vaca también, ¿no? La posición de Vaca jugando atrás del Chaco le dio recuperación a la pelota y le dio bloque. Aquí estamos viendo el gol de la América. Creo que esos dos movimientos es para analizarlo. ¿Qué tanto le funcionaron? ¿Qué tanto el primer tiempo? ¿Y qué tanto le perjudicaron en el segundo para no poder modificar? Aparte hay un detalle, Yayo. Ya cuando viene el segundo gol, el de Benedetto, Cruz Azul ya no tenía prácticamente media de contención porque Cruz Azul ya había salido por la lesión, ese empujón que le dio Zambuesa y que parece ser que es una lesión de ligamento cruzado anterior. Y ahí pues Cruz Azul ya no tenía quien marcara porque estaban yendo prácticamente en busca del empate. Por eso creo que lo de Corona es importantísimo cómo se alocó en esa salida. Sí, es importante. Ese ya es el segundo gol de la América por parte de Benedetto que bueno, ya en la América sabemos lo peligroso que es ese equipo jugando con espacios, jugando al contragolpe. Es algo que domina completamente. Por eso en el primer tiempo que no se lo concedió Cruz Azul tuvo tantos problemas América para realmente encontrar esa sociedad que tanto peligro genera, tanto Oribe como Benedetto. Aquí el tema es que es el tercer partido consecutivo en el que Cruz Azul recibe gol arrancando el segundo tiempo. Entonces había hecho un primer tiempo interesante teniendo mejor posición de balón, teniendo incluso más peligro en el área del rival que en la de él. Tenía un América controlado y a mí me estaba gustando, ¿no? Me parecía de tiempo para que a lo mejor Cruz Azul pudiera encontrar el gol. Pero si sales al segundo tiempo y sales con la condicionante de que al minuto ya estás perdiendo, bueno, pues eso cambió totalmente el parado que tenía Sergio para Jesús. Solo una tardedad de bueno. Lucas Silva, ¿por qué? Lucas Silva no anda. ¿Por qué Lucas Silva y no el Chaco de Inés? Porque tiene más recuperación. El primer tiempo planteó una gran recuperación. Yo yo así lo veo. Ahora, el problema de estos planteamientos es eso, el gol. Si te hacen un gol, no puedes seguir jugando igual. Y yo creo que se fue al lado contrario, ¿no? Al otro extremo. Empezó a sacar volantes y meter delanteros. Y liberó unos pasos tremendos. Y Cruz Azul llegó menos, ¿eh? ¿Sabes qué? Mira, no es la primera vez, creo que en casi todos los partidos que ha perdido Cruz Azul en los últimos de esta racha, el primer tiempo lo ha jugado bien. Bien. Casi en todos los partidos. El tema es cómo encuentra Sergio Bueno la medida para que se alarguen, se prolonguen esos primeros tiempos. Porque ¿de qué te sirve jugar solamente treinta, cuarenta minutos de buena manera cuando en la parte complementaria te van a dar con todo? Yo sí encuentro alguna diferencia con este planteamiento porque yo coincido con la parte que ya ha jugado bien en los primeros tiempos. Sí. Y con las modificaciones que había hecho que no jugaba con un delantero nominal, ahora ya vimos a de entrada y lo habíamos anticipado a Matías Bosso, pero en esos partidos tenía más posesión el Cruz Azul. Hoy en el primer tiempo le regaló la posesión a la América. Es que Cruz Azul se metió en su medio campo para recuperar, cosa que no había hecho antes. Cinco cuatro uno, más o menos. Sí, puede ser así, pero Baca claramente estaba atrás del Chaco, ¿eh? O sea, no se incrustaba junto con Cruz Azul. Atrás de Bosso. Atrás de Bosso, perdón. No se incrustaba en esa línea, sino que él hasta tapaba a la altura de Bosso, cosa rara en Baca porque es un jugador acostumbrado a jugar atrás, ¿no? Pero después que debe haber algún plan, si las cosas no te salen, te hacen un gol para no cambiar tan radicalmente, ¿no? Porque tampoco no puedes regalar tanto espacio que América hizo el segundo, pero pudo haber hecho otros dos fácilmente. Sí, el problema que tiene Cruz Azul es eso, que no tiene capacidad de reacción cuando le anotan el primer gol. O sea, el plan B no existe. No, Cruz Azul debe sentirse cómodo manteniendo el cero y anotar primero. Claro. Porque le ha costado la capacidad de reacción. Y no puede ser un equipo que sabía que a la América le costó en el primer tiempo, porque a América no encontraba por dónde, que salgan dormidos en el arranque del segundo tiempo, porque el gol de Oribe Peralta, la jugada de Osvaldito, es pésima la marcación que hay sobre Paul Aguilar, que Corona tiene que ir al costado y ya nada más le queda el balón ahí a Peralta. Que no le quita mérito a la triangulación de la América. Es verdad, es un bolazo. Yo lo que sí cuestionaría en este momento por parte de Sergio es, bueno, ya te hicieron ese gol de arranque en el segundo tiempo y sorprendió que cuando viene la lesión de Crozas, que juegue con Bellucci, ¿no? El medio, vaya, pareciera que ahí el medio campo lo regaló porque ya no te queda un hombre realmente que contenga. Ahí se antojaba que a lo mejor entrara Gerardo, corrigiera de otra manera para que quede mucho más sólido, exacto, más sólido. El propio Chaco podía ir a contención y Bellucci ir adelante. Chaco es también un buen contención, no la desconoce la posición. Ahora fue, él fue a buscar el resultado. Además, digo, esta, digamos, este debut, fue el debut de Bellucci, después de siete jornadas pasaron para que debutara. Casi dos meses. Tampoco es lo mejor para un jugador, ¿no? Entrar de esta manera con marcadores. Con presión, en el estadio lleno, contra la América. A ver, otro tema. Cierto, ok, a Sergio Bueno no se le están dando las cosas, todos coincidimos en que por momentos hemos visto un buen control futbolísticamente, que no ha logrado mantener, y que ha terminado perdiendo, es una realidad. Pero, ¿qué hace un entrenador? A ver, Yayo, tú que fuiste técnico, que eres entrenador. Cuando te fallan, partido tras partido, jugadores que son de un nivel top del fútbol mexicano, seleccionados, mundialistas, que se supone que son jugadas de rutina para ellos. ¿Cómo corriges eso? Pues como la salida, por ejemplo, de Corona, otro día Torrado, otro día El Massa. A ver, ya ibas teniendo un noceo. Sí, sí, pero bueno. Y tampoco no es. Pero el partido pasado si iba 0 a 0 cuando cometieron el noceo. No es que ese error haya decantado el partido. No, pero hoy no, y la semana pasada, y la antepasada, y la antepasada, o sea, partido tras partido, te falla una de tus figuras, o hasta dos por partido, y luego nos vamos sobre el técnico, hay que correr al entrenador, porque es lo que pasa allá. La de hoy fue desesperación de Corona, después de las tres que sacó, la de hoy fue desesperación. Yo creo que no es este, no es que uno o el medio proponga una cosa, ¿No? De de ah, el técnico tiene la culpa, se trata de analizar las cuestiones, y yo creo que un equipo para que trabaje bien son noventa minutos, ¿No? Si trabajas bien de acuerdo a tu plan en el primer tiempo, y mantienes cierta hegemonia sobre el rival, yo creo que América se sorprendió mucho, pero poco a poco fue entendiendo el partido, al minuto treinta ya estaba parejo, los últimos quince minutos ya fueron parejos también, y es cierto que América, tú lo mencionabas, tenía más tiempo la pelota, ¿No? Cruz Azul jugó con con esa parte de no ser el favorito, y se tiró atrás cómodamente, pero cuando te hacen el gol, ¿Qué, qué, qué respuesta tienes planeada? Porque aquí se ve que. No hay un plan, no hay un plan. O sea, fue, fue. Fue muy optimista. Me voy adelante. Sí, fue muy optimista. Y cambió el plan. O sea, en defensa un poco de Chuy, que no es, no es por, para poder decir, bueno, no se equivoco, sí se equivoca en el gol, pero ya le habían llegado cuantas veces. O sea, se veía un peligro. Se veía un peligro realmente inminente por parte de América en los contra golpes. O sea, le había sacado un mano a mano a Benedetto. Yo creo que la parte crítica no vino con los errores, vino con el gol en contra. Ahí el partido. Ahí cambió. No es exclusivo del día de hoy. Vamos. Es semana tras semana errores puntuales de jugadores figuras que deberían de resolver y no darle problema. Déjanos errores, las que tienen, no las meten. Si analizas cualquier equipo comete errores de esos y aquí tiene capacidad de sobreponerse. Ahora seguimos platicando porque hubo reacciones al término del partido, decimos cuatro derrotas consecutivas desde el dos mil cuatro para el Cruz Azul. El panorama es oscuro para Sergio Bueno y sus dirigidos. Vamos a las reacciones después de este partido allá en el Azul. Siempre tiene uno presente que uno en este deporte o en esta carrera siempre tiene uno el espíritu de revertir la situación y bueno, si esta posibilidad está presente vamos a intentar seguir trabajando y seguir preparando el equipo para ver si logramos darle la vuelta a la situación. Que obviamente hay que analizar fríamente al término de un juego en lo que uno está pensando y repasando es lo que aconteció en el partido y no estar pensando lo demás. Me parece que el análisis es de otro momento, no de hoy. Entonces me parece que estoy centrado en explicar esto que creemos que ha acontecido en el partido. Creo que en esto hay que ser muy contundente. Me parece que el proceso hasta el momento ha sido malo. Yo creo que en esto no hay que mentir en lo absoluto. Los resultados es lo que te anuncian esta situación. Bueno, Sergio Bueno, siendo autocrítico, hay que decir, aquí todos coincidimos que Sergio Bueno debe continuar. Una cosa es lo que pensemos nosotros. Decíamos, viene la fecha FIFA. Por ahí, así como pensamos que es un buen momento para que se enfríen, para que analicen, también puede ser un momento para cambiar. Es el que piense que tiene tiempo para trabajar. Siempre sucede más que es momento para cambio que para continuar en etapa de crisis. Bueno, por eso lo comento. Tocaba lo de la fecha FIFA, pero puede ser lo contrario también, ¿no? Y qué difícil el valorar a lo mejor el sistema o las formas. Cuando un equipo como Cruz Azul, con la sequía de puntos que tiene ya casi a la mitad del torneo, si no hago ningún cambio a lo mejor ahorita, ya perdí el torneo, ¿eh? Es muy posible que ya se me vaya la liguilla. Es cierto. Si es también una difícil decisión para la para la. Por cierto, decía Fer lo de crozas. Hay que esperar el dictamen que no le da el Cruz Azul, pero por la forma en el que se abrió la rodilla, la estamos viendo junto a Rafa la jugada, se preveía una lesión grave y el que ya se rumore que es el ligamento cruzado anterior, me parece muy lógico de cómo le dobló la rodilla. Es muy impactante la 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 imagen, por cierto, la se ve muy muy impactante. Eso por el azul, Oribe Peralta también salió. Con las lumbares, con un problema, no se ha confirmado todavía que tan grave es el problema. Y lo de Paul Aguilar, Nacho Ambriz nada más mencionó en la conferencia de prensa que tenía pequeñas molestias. Los dos convocados para concentrar mañana con. Sí, hay que esperar el informe médico de los equipos, reportárselo a la selección para que el Tuca tome la determinación. Correcto, estaremos entonces dándole seguimiento a esos dos jugadores de la América, por supuesto lo de crozas. Usted está participando, consideras que Sergio Bueno debería abandonar el banquillo azul 60% dice que sí, 40% dice que no, encuesta al momento, siga participando con nosotros.